José Ramírez y Josh Taylor cumplieron con el peso para la pelea de unificación de todos los cinturones de los pesos ligeros al marcar ambos 139.6 libras. Después de que habían mostrado respeto y se elogiaron uno al otro, desde el miércoles Josh empezó a calentar la pelea con un cara a cara bastante fuerte y diciéndole varias cosas a José. En el pesaje no fue la excepción, pues aunque Ramírez fue mesurado y sonrió ante todo lo que le había dicho Taylor, ahora lo encaró y hasta tuvo un intercambio con un miembro del equipo del escocés. José llega con marca invicta de 26 triunfos en su mismo número de combates y realizará la quinta defensa de su cinturón del CMB y la segunda del campeonato de la OMB. Previo a la pelea dedicó elogios a Taylor, pero aseguró que se verá su mejor versión ante los fans que disfrutarán del combate en el Virgin Hotels de Las Vegas, Nevada. Me siento honrado de enfrentar a alguien como Taylor, un gran campeón que está así de orgulloso de sus orígenes, siempre habla bien de un peleador, mencionó Ramírez. Entreno siempre pensando en que no soy el favorito, no puedo aceptar la derrota, siempre hay que encontrar la manera de ganar, insistió. Por otra parte, Taylor también llega con marca invicta con un registro de 17 triunfos con 13 de ellos por la vía rápida y pondrá en juego los cinturones de la FIB y AMB. La pelea ante Ramírez representa a su primer rival de cierto renombre a lo largo de su corta carrera profesional. El británico busca ampliar su marca de peleadores a los que le ha roto el invicto. Igualmente, previo al combate, le dedicó palabras de admiración a Ramírez, pero aseguró que en su mente no está otra cosa más que el triunfo. Es un peleador realmente muy bueno, pero este sábado todo eso que pienso se quedará atrás, apuntó. Esto significa todo para mí, una victoria pondría mi nombre entre los mejores peleadores británicos de todos los tiempos. Aunque aún no se sabe con certeza si el ganador del combate decidirá subir la división para ir por peleadores como Terence Crawford o Errol Spence, quien se queda con la victoria obtendrá los cuatro cinturones de los superdigeros. Gracias por ver el video.